¿Quién invitó a este mocoso? Oh. Creo que deberías levantarte. ¿Por qué? La gente podría pensar que somos una pareja feliz. Imbécil. Esta noche estás muy gracioso. No sé cuándo fue la última vez que los vi así. Brindemos. Señor, sus invitados ya llegaron. Que suban, los veré ya. Música. 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 Caballeros, el señor Aziz viene en un momento Gracias, ¿cuándo vendrá? No se preocupen, no los hará esperar Este lugar está muy bien, no nos molesta esperar Estoy cansado, sentémonos Pero papá Hija, por favor Qué gran bailarín, bravo Sí, te dejé la vara alta, te toca a ti Cariño, por favor, ¿podrías acompañar a Salinda? Bueno, no te preocupes Tengo algo que atender Quería decirte que se ven muy bien juntos ¿Quién es? Tú, junto a Cartal ¿Por qué no han tenido hijos aún? Perdóname, no quise ser entrometida No, está bien Nunca pensamos en tener hijos Aún así hacen linda pareja Está bien, no voy a mentirte Cartal y yo tuvimos un problema muy grande Hace unos tres o cuatro años Regresaba de un viaje de negocios Me dijo que estaba enamorado de otra persona Y que quería el divorcio ¿En serio? Caballeros, bienvenidos Gracias No se levanten, no se molesten Entonces, ¿todo bien? Sí, señor Aziz, todo bien Excelente Quisiera disculparme por lo de esta mañana No quise dejarlos esperando Así es que, a modo de disculpa Los he invitado a este club Bienvenidos ¿Qué les parece si comenzamos con un saludo? Me llevó a cenar esa noche Estoy enamorado, me dijo Estoy enamorado de otra mujer Quería que le diera el divorcio Luego subimos al auto para irnos ¿Pero sabes qué hice, Céline? ¿Qué hiciste? Choqué el auto contra un árbol A máxima velocidad Lo único que quería era que ambos muriéramos Pero como es evidente, no pude lograrlo ¿Sabes por qué te estoy contando todo esto? ¿Por qué? Porque hiciste feliz a mi padre Pero sabes Si él se entera de que ya no lo amas Hará lo mismo que hice yo Chocará el auto contra un árbol Con los dos adentro Te entiendo Iré al baño un momento, ya regreso Bueno, querida ¡Mamá! Espera aquí, ya regreso Quiere ir al baño, volveremos al hotel Está bien Señorita Céline, ¿le molesta algo? No Parecía que algo le molestaba Solo estoy pensando Vuelvan al hotel Yo me quedaré un rato más Está bien Salud ¿ちは? ¡Ya! ¡Ay! 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 Gracias por ver el video. 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 Cartal te abandonó por temor a que te hicieran daño. Tuvo que hacerlo porque él te ama. Me pregunto qué le hace a la gente que no ama. Anoche en el club, Cartal te mostró lo peligroso que puede ser el señor Asís. Solo hizo eso para que me asustara. Debes temerle. Dime, ¿acaso no te diste cuenta que todos en esa casa están locos? Lo último que quiere Cartal es que te hagan algo. Y Cartal, ¿dónde está ahora? En mi departamento. Tienes que entender que eres la única persona que lo hace sentir con vida. nunca ha dejado de amarte. ¿Podemos ir para que hablemos? Para eso vine aquí a buscarte. Vamos entonces. Vamos. 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 ¿Por qué tienes estas plantas y ni siquiera las riegas? Mira cómo están. Ni siquiera las cuidas. ¿Ah? No. Vamos. 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 ¡ innovate al final. Te pido perdón. Tú perdóname. Emre me contó todo lo que en verdad pasó. Ojalá me lo hubieses dicho antes. No podía arriesgarme. Si te lastimaban, no hubiese podido. No me lo perdonaría. Jamás lo haría. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Oh no! No vuelvas a abandonarme, Kartal Por favor, nunca más Él vendrá por nosotros Vámonos lejos si es necesario Nos encontrará Eso no me importa ¿Qué nos podría hacer? ¿Y qué tal si algo te sucede? ¿Podría matarnos? Si morimos por amor, valdría la pena Marchémonos lejos Debo ir a casa ¿Por qué? Buscaré mi pasaporte Espérame en el hotel, solo será un par de horas Está bien Te lo juro por mi alma, Selene Esos hermosos ojos No volverán A derramar ninguna lágrima Por este hombre que tienes al frente No te vayas No me dejes ¿Olvidaste cuál fue nuestro acuerdo? Íbamos a pasar tiempo juntos para conocernos Sin compromiso alguno, ¿recuerdas? Está bien Está bien Está bien Lo intentamos Lo intentamos El dinero que me dejaste en compensación Aquí hace cuatro años Decidí guardarlo El odio que siento por ti me mantiene con vida No pongas cara de sorpresa ¿Realmente pensaste que me iría a viajar por el mundo contigo después de lo que me hiciste? Para tu información, no pretendo irme a ningún lado Porque este juego recién comienza También se ha cette información La Vida La Vida Margarita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya nos vamos a casa! ¡Con cuidados, man! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya te estaba extrañando, pequeño león! Ahora subiremos al auto y volveremos a casa. Cuidado con la cabeza.